Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ...que Dios hizo para mí, con gozo alabaré a mi Señor. Todos. Aleluya. ...batiendo nuestras manos con gozo y alegría. Aleluya. Todos. Yo entraré por tu puerta con gozo en mi corazón. En tus atrios le alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí. Con gozo alabaré a mi Señor. Yo entraré por tu puerta con gozo en mi corazón. En tus atrios le alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí. Con gozo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó, mi alma salvó. Con gozo alabaré a mi Señor. Amén. Yo entraré. Yo entraré por tu puerta con gozo en mi corazón. En tus atrios le alabaré. Yo diré, este es el día que Dios hizo para mí. Con gozo alabaré a mi Señor. Yo entraré. Yo entraré. En sus atrios le alabaré. Yo diré. Con gozo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó. Yo entraré. Amén. Con gozo alabaré a mi Señor. Amén. 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 Una vez más. Yo entraré. Por su puerta con gozo en mi corazón. En sus atrios le alabaré. Yo diré. Este es el día que Dios hizo para mí. Con gozo alabaré a mi Señor. Yo entraré. Yo entraré. En sus atrios le alabaré. Con gozo alabaré a mi Señor. Mi alma salvó. Mi alma salvó. Con gozo alabaré a mi Señor. Con gozo alabaré a mi Señor. Señor. Yo entraré. Yo entraré. Por su puerta con gozo en mi corazón. Amén. 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 Sí, Señor. Una vez más. Yo entraré. Me llame. Mi alma salvó. Amén. 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 Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela Señor por tu gran poder Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey Él tiene una bendición para usted en esta mañana Yo la vine a buscar, yo la vine a buscar Jacob luchó, Jacob luchó con el ángel por una bendición Dígale Señor, dámela Señor, ¡Aleluya! Dámela Señor Yo la vine a buscar, ¡Aleluya! Yo la vine a buscar, dámela Señor Tú eres nuestro escudo, dámela Señor Yo la vine a buscar, yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Jacó, Jacó luchó con el ángel por una bendición Dámela Señor por tu gran poder Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro rey Yo la vine a buscar, yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Gloria al Señor, dámela Señor Por tu gran poder, tú eres nuestro escudo Tú eres nuestro rey, dámela Señor Tu fe traerá Dios a la escena Yo la vine a buscar, yo la vine a buscar Y sin ella no me voy ¿Ustedes desean una bendición del Señor en esta mañana? ¿Están preparados para creerle al Señor? ¿Ustedes le creen al Señor? ¿Le darán gloria al Señor? ¿Obedeceremos la palabra? Con sus bocas, Dios está escuchando su confesión en esta mañana Dígale a su hermano, yo le voy a creer al Señor en esta mañana Yo le voy a creer al Señor Yo quiero esa bendición Yo la quiero Yo la necesito Dios tiene preparada una bendición para usted hermano y hermana Pero tiene que creerle al Señor Usted tiene que traer a Dios a la escena Créale Créale al Señor Que su fe eche fuera toda incredulidad en esta mañana La Biblia dice Confesad a Jehová, invocad su nombre Haced notorias en los pueblos su sobra Cantad a él, cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas Testimonios de vida La novia testificando de su experiencia con Jesús Que el Señor Jesucristo les bendiga Hermanos y hermanas y bueno Todos los que estén al alcance de nuestra voz Mi nombre es Yusmeli Sánchez Y me congrego aquí en el Talón Azul de Venecer La 34, Barquisimeto, Venezuela Y bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo A través de nuestro hermano Pastor, el hermano Juan Dutona Estoy aquí en esta oportunidad nuevamente para contarles un pequeño testimonio De cómo Dios tiene cuidado de nuestras cosas Y Dios responde en nuestra oración Pero Él responde como Él quiere hacerlo No a la manera de nosotros O como nosotros esperamos A veces somos muy impacientes Y queremos que el Señor nos responda de una vez Y si no nos responde de una vez Entonces creemos que ya Que ya el Señor no nos respondió Y que ya la cosa se deja quieta Bueno, resulta que Yo tenía una lavadora En la cual yo lavaba semanal mi ropa Un día la saco para lavar Y cuando le pongo el agua, el jabón, la ropa Cuando la acciono para La hago accionar Pues la lavadora no accionó Y yo, Dios mío, ¿qué le pasa a esta lavadora? Busqué, busqué, busqué de todas las maneras Le moví todo lo que pude mover Nada No funcioné No funcionó Lo que hice fue colocarle mis manos Y decirle, Señor Explicarle mi situación Aunque Él la sabe Pero yo le enseñó Usted sabe O sea, yo trabajaba de lunes a viernes Y yo, Señor Para mí era como un poquito cargado Lavar a mano Y yo, Señor Que se arregle Que la lavadora Cuando ya la prenda nuevamente Este arreglada Que funcione Bueno Cuando la prendo nuevamente No funcionó Busqué la manera ese mismo día De una, de otra forma Nada Hasta que Por decirle, me rendí Y tuve que, como decir Sacar todo Y dar la lavadora Como que no me iba a funcionar ese día El sábado siguiente Hago lo mismo Confiando en el Señor Saco la lavadora La pongo La preparo Pero antes de Ponerle el agua La prendí Nada que funcionó Puse mi mano en la lavadora nuevamente Le oré al Señor Cuando terminó la oración La enciendo nuevamente Nada que funciona Busqué la manera Nada Así me Eso me pasó Por varios sábados Hasta que llegó un momento En que yo me rendí Y yo dije No, la lavadora ya no No funciona No sirve Lo que hice fue guardarla Porque ya Ya lo había Había hecho el intento Seguidamente Varias veces Y nada Bueno, la guardé Me rendí A lavar mi ropa A mano Y bueno Van pasando Pasaron mucho Unos cuantos meses Mucho Yo diría que Que eso Cuando me sucedió Sería iniciando Aproximadamente Sería en inicio de año Y cuando ya me va llegando El mes de diciembre Me empiezo a preocupar Porque tenía una ropa Acumulada Por Por X razón No recuerdo Quizás era por falta de agua Lo cierto es que Se me había acumulado la ropa Sin lavar Entonces Yo empecé Dios mío Yo no quisiera Que este año Que me llegara el año nuevo Y que yo Y me agarre con Con esa ropa así Acumulada Sin lavar Y empecé a pedirle Al Señor A pedirle A pedirle Hasta que Este Algo me Me decía dentro de mí ¿Por qué no Saca la aladora Y lo intenta? Pero desde En el primer momento Yo como que O sea Como esa voz Me llegó en mi corazón Como tan Tan suavecita Como que yo No la No la aprecié pues No la tomé En cuenta Como debía haberla tomado Le sigo clamando Al Señor Incluso hablo Con mis hermanas Y le digo que Me ayuden en oración Por ese propósito Porque yo no quería Que me agarra el año nuevo Con la ropa así Bueno Pero entonces Me venía esa misma voz ¿Por qué tú no sacas? Ya era diciembre Ya habían pasado No sé Unos cuantos Una semana O quizás dos Entonces Yo lo que hice Fue Este Escuché Tomé en cuenta Esa voz que me dijo Que la saque Que por qué no la sacaba Y probaba Bueno Hice caso Saqué la lavadora Yo dije Voy a hacerlo En fe En su palabra Señor En el nombre del Señor Jesucristo Voy a sacar la lavadora Y la voy a prender Y así lo hice Lo primero que hice Antes de sacarla Fue Perdón Que no les había He comentado Que Como ya tenía Muchos meses guardadas Y lo que hacía Era que ocupaba espacio Mi hermano Tenía en un cuarto Repuestos De su carro Y eran muchos Y lo tenía así En el piso Entre los cuales También había Recuerdo Una cajita Con clavos De metal Y recuerdo Que yo dije Bueno Como esta lavadora No me está ayudando No me está funcionando Aunque sea La voy a A A poner Para que Para guardar Los repuestos De mi hermano Los que podían caber Y agarré Y repuestos pesados Era una lavadora Pequeña De 5 kilos Y metí Metí hasta lo máximo Donde Lo que escupo En la lavadora Y Pero Era demasiado peso Esos eran muchos Muchos kilos Y incluso Este Metí la cajita Con clavos Que estaba un poco Dañada la caja Bueno En el momento Cuando yo me decidí Yo dije Si señor Voy a sacar la lavadora Empiezo a desocuparla Cuando la empiezo A desocupar Me estoy dando cuenta De cuánto peso Le metí a la lavadora Siendo que era una lavadora De 5 kilos De O sea Para lavar 5 kilos de ropa Entonces Cuando empiezo a sacar Saco todo Y creí La cajita De donde Estaban los clavos Se me O sea Los clavos Se me esparramaron En la lavadora Pero yo lo saqué Creí haberlo sacado todo Saco la lavadora La enchufo La prendo Cuando la prendo La lavadora Funcionó Perfectamente Pero de una vez Tuve que apagarla Porque Sonaba que un clavo Estaba ahí Había dejado un clavo Uno o dos No sé Y Y Y eso sonaba Muy feo Yo inmediatamente La apagué Y me dispongo A revisarla Empiezo para ver Dónde estaba el clavo Que yo no lo había visto Me acerco a la lavadora Y cuando observo Como no conseguí el clavo Pero vi que la lavadora Estaba partida La tina Donde se lava Estaba a partir Del plástico Eso estaba partido Y ahí yo dije Dios mío Me dio como Como una Una tristeza Una lamentación Yo dije Pero lo que hice Por haberle metido Este peso Ahora la lavadora Sirve Pero entonces ¿Cómo va a retener El agua Dentro de mi corazón El señor me decía Pero prueba Échale el agua Y prueba Y yo dije Bueno señor Voy a hacerlo En su nombre Le agarré con todo Y cuando le Le vierte el agua A la tina De una vez Miré Observé hacia abajo Porque yo Pensaba pues Que se iba a derramar El agua No se derramó Nada el agua La tina La retuvo Y me di cuenta Que la lavadora Estaba Estaba buena A pesar de lo que Del plástico A pesar de que El plástico Estaba partido Bueno Lo que hice Fue lavar La lavadora Limpiarla bien Ponerle El agua Jabón Y todavía Y todavía La expectativa De ver Que todo Funcionaba bien La prendí Y la lavadora Funcionó Normalmente La gloria Y la honra Es para nuestro Señor Jesucristo De ahí en adelante Seguí utilizando La lavadora Mucho tiempo Bueno Este testimonio Es sencillo Pero Para que nos demos Cuenta Que Dios Está aún En las cosas Más sencillas Que tienen que ver Con nosotros Bueno Espero que sea de bendición Y de estímulo En la fe En el nombre Del Señor Jesucristo Que el Señor Jesucristo Les bendiga Escuchemos Al hermano Miguel Mendoza En el mensaje Pero hay recompensa Para los que se oponen Alabado sea nuestro Dios Hermanos Agradecido nuevamente Por Las grandes bendiciones Que Él nos añade Cada día Cada día Sus bendiciones Y su gracia Sobreabunda Sobre cada uno De sus hijos Y sobre aquellos Que Que están por ahí Que no Que no Han conocido Este Dios grande Que nosotros servimos Él también está Pleno Para identificarse Con usted Él quiere que usted Abra su corazón Y el poder Obrar en usted Él Siempre ha querido Eso con el hombre Ese Puente Que fue roto Allá En el principio Con Adán y Eva Ese puente Fue roto Ese vínculo Hacia allá Hacia ese Edén Hacia ese Paraíso Hacia ese lugar De bendición Ese puente Fue roto Allá Pero Él vino A repararlo Él quiso repararlo A través de sus Profetas Cada uno Aquellos profetas Fue uno Uno Cada uno Identificando Manifestando Que Él quería Hacer esa Comunión Cuando Él Lo sacó De Egipto Cuando Él No permitió Que lo Que suyugaran A su pueblo Todas esas cosas Él quería Establecer Esa comunión Pero El hombre De continuamente No podía Llegaba Hasta ahí Hasta el umbral De la muerte De ahí No podían pasar Pero Él Había establecido Que había Un sacrificio Que había De ser Manifestado Un sacrificio Perfecto Santo Y agradable Que fue Nuestro Señor Jesucristo Cuando Él Manifiesta Aquí Por medio De su palabra Hablada Todas las promesas Que estaban Hablando De Él Cuando Él Se presenta Con aquella Promesa Cumpliéndose Ahí vemos Como Él Despliega Ese Grande amor Y empieza A manifestar Como Con el Escrito Está Nosotros hermanos Tenemos una gran victoria Cuando nosotros decimos Escrito está Voy a decir Conforme dice la palabra Voy a quedarme Que todo mi hablar Sea apegado Sea una coherencia Una coherencia Es que tiene El significado Correcto No se ha salido De la base Que está Establecida Esa Es La meta De cada Predicador No salirse De los fundamentos Que ya están Establecidos Sino que Él añada Más Que conforme Nuestra construcción Va a ser probada Por fuego Cada palabra Que yo diga Va a ser Procesada Dios tendré que dar Cuenta Si he dicho O he Puesto algo De mi mente En la palabra Que es predicada Y si es conforme A la palabra Y va de acuerdo A la palabra Lleva el mismo ritmo De la música Que Dios está Estableciendo Entonces la palabra Hará el efecto Para la cual Dios Está Enviándola Por eso es que Estamos agradecidos De nuestro Dios Y mire hermano Yo Gozoso Muy alegre Y siempre He requerido Padre Tenga misericordia De mi Siempre Por eso es que Siempre le digo Que espero por ese Anja administrador Porque Hermanos No es fácil Pero cuando Dios Está contigo Tú Tienes que hacer Lo que Él dice Yo no hago Lo que yo quiero Antes yo pensaba Que yo hacía Lo que yo quería Pero ahora veo Que Cuando Él está guiando Él es el que Se manifiesta A través de cada Uno de nosotros Así que Estamos agradecidos En esta tarde Poder estar En los oficios De él Y vamos a seguir Hablando hermano De este gran libro El libro De los hechos La manifestación De la gloria De Dios En los hombres Lo que Él Quiere Establecer Hoy con el hombre Ese vínculo Para tener El compañerismo Y poder hacer Estas mismas Obras No es que Esa las hizo William Brown Y el puro Para el puro profeta No, no, no Cual puro para el profeta Él Dios lo usó En su tiempo Ahora nos toca A nosotros Demostrar Que creemos En el que Dios ha enviado Dios ha enviado Un profeta Para este tiempo Mucha gente Están enfatuadas Ahí que el profeta Que el profeta Que el profeta Pero no quieren Vivir como Él vivió No quieren Actuar Como él actuó No quieren Reconocer Que este gran Hombre Este gran Profeta Lo único Que manifestó Fue la gloria De Dios Él en ningún Momento Mire Tanto que ese Don que Dios Le había dado Esa manifestación De ese ángel Que venía a él Para sanidad Él siempre decía Yo no hago nada Yo no sano a nadie Es el ángel De Dios Que está A mi lado Que me dice Todas las cosas Que tengo Oh hermano Ve Él nunca se vanaglorió Y él lo dijo Muy claro En muchos mensajes Yo no he traído Ningún mensaje Para que ustedes Me sigan Para que ustedes Para hacer una nueva iglesia No, no, no Él vino Fue a tener Que tú y yo Tú y yo Tengamos una intimidad Más cerca Con Dios Y podamos Todo esto que está prometido Aquí en la Biblia Pueda ser ejecutado Por medio De estos cuerpos De estos vasos De barro Para que Otros también tengan Vida eterna ¿Ves? Eso es lo que Este gran profeta Quiso Establecer Porque Él trajo Un mensaje ¿Sí? Ese mensaje Que le fue dado A Adán Y a Eva Allá en el Edén Ese sacrificio Que hizo Dios Para vestir A su pueblo Él lo manifestó Para que Ese sacrificio Ahora pueda Venir a nosotros Allá los machos Cabríos Y esos sacrificios No podían venir El espíritu De esos animales No podía Porque no tienen espíritu Ellos No tienen alma Entonces No podía venir Al hombre No era compactible Con el hombre Pero él dijo Que tenía que venir Una semejanza De carne De pecado Uno que fuera Igual Que nosotros El hermano Abraham Es el que dice Que lo único Que le faltó A Jesucristo Para ser Hombre Ya me dirán ¿Qué será? Cualquiera puede decir Esto, aquello, lo otro El profeta lo dijo Muy claro La única cosa Que le faltaba A Jesús Para ser hombre Es lo que abunda En muchos Hombres Hoy Esto es una declaración Dura Pero hermano Es la realidad ¿Qué es lo que abunda Mucho en los hombres Hoy? Orgullo Mire usted busca Esa palabra En el diccionario Pero un diccionario Que sea amplio Mire Usted vaya Cantidad De respuesta Que no hay Ninguna rama Que se le escape Llámese Ciencia Llámese Literatura Llámese Medicina Llámese Lo que usted pueda Por la rama Que usted pueda ver Que pueda haber aquí En esta tierra Que no Se ha identificado El orgullo Porque es algo Tan amplio Que hace daño En todos los ámbitos Por eso es que Cuando yo leí eso Yo dije Tremendo Esas son las cosas Esas son las cosas Que debemos acotar Para el beneficio Del pueblo No para no condenando A nadie Yo no estoy condenando A nadie Simplemente estoy diciendo Lo que este profeta Dijo Por eso que debemos Cuidarnos del orgullo Por eso tenemos que Identificarnos Con la manifestación Del Espíritu Santo De las cosas espirituales De esas virtudes espirituales Esas son las que tienen Que ser reflejadas En nosotros ¿Para qué? Para que no nos agarre Esa tendencia Tan terrible Por eso es que Estamos agradecidos De nuestro Dios Por la revelación Que nos ha dado Por el amor Que nos ha dado Porque es Él Y nosotros seguimos Aquí en el libro De los hechos Este Vamos a leer ahora En el capítulo 13 Versículo 6 Hasta donde Dios Nos dirija Leemos y dice así Trece Hechos 13 Capítulo 6 Versículo 6 Hechos capítulo 13 Versículo 6 Y habiendo atravesado Toda la isla Hasta Pafos Hallaron A cierto mago Falso Profeta A cierto mago Falso profeta Judío Llamado Bar Jesús Que estaba Con el procónsul Sergio Sergio Paulo Barón prudente Este Llamando a Bernabé Y a Saulo Decía Oír La palabra De Dios Pero Les resistía El imás El mago Tú pues Así Se traduce Su nombre Procurando Apartar De la fe Al procónsul Entonces Saulo Que también Es Pablo Lleno Del Espíritu Santo Fijando En él Los ojos Dijo Oh lleno De todo engaño Y toda maldad Hijo Del diablo Enemigo De toda justicia No cesará De trastornar Los caminos Rectos Del Señor Ahora pues He aquí La mano Del Señor Está contra ti Y serás Ciego Y no verás El sol Por algún Tiempo E inmediatamente Cayeron Sobre él Oscuridad Y tinieblas Y andando Alrededor Buscaba Quien lo condujese De la mano Entonces El procónsul Viendo lo que Había sucedido Creyó Maravillado De la doctrina Del Señor Habiendo Zarpado De pafos Pablo Y sus compañeros Arribaron A pergue De pánfila Pero Juan Apartándose De ello Volvió A Jerusalén Señor bendiga Su palabra Vamos a orar Oh Padre Con cuán Respeto Nosotros debemos Allegarnos Ante tu presencia Padre para que Puedan ser oídas Nuestras súplicas Puedan ser oídas Estas necesidades Que puedan haber En medio del pueblo Si hay alguno enfermo Tú puedas sanarlo Señor Si hay alguno Que está huyendo Y está En disyuntiva Tiene Dos pensamientos Padre Que tú puedas Centrarlo En lo que es Tu verdad En lo que es Tu Espíritu Santo En lo que es Ser llamado Por un Dios Grande y misericordioso En este tiempo A través De los labios inútiles De sus siervos Padre Aquellos que estamos Predicando tu palabra En cualquier momento En cualquier lugar En cualquier sitio Porque Padre Lo hacemos Para darte la gloria Y la honra a ti Para magnificar tu gloria Para establecer A este mundo Diciéndole que Todavía hay un Dios Con grande misericordia Y bondad Para que todos Puedan allegarse Con toda confianza A este plan de salvación Puedan ser incluidos Entre un grupo Que ha estado Luchando Con Todas las cosas De este mundo Para poder Devengar Una vida eterna Por la cual Tú has establecido Ese camino Señor Gracias te damos Padre Pues abre tú El corazón Abre tú los ojos Abre tú Señor El entendimiento A un pueblo Que pueda oír tu palabra A través de estos medios De comunicación A través de estas Predicaciones especiales Que se hacen todas las tardes Padre Porque te lo pedimos En el glorioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Mira hermano Al leer esto aquí Comprendemos que Cuando se consigue Oposición Cuando usted predica la palabra Consigue alguien que Lo adversa Alguien que No cree como usted cree Aquí vemos como Por revelación Pablo hizo lo que hizo Pero era porque Tenía que ser Demostrado Para que Aquel que estaba oyendo Pusiera sus ojos No en Pablo En la gloria de Dios Porque Ningún hombre Puede hacer eso ¿Usted cree que hay un hombre Que puede decirle al otro Queda ciego por tanto tiempo? No No Pero si vemos que un ángel Se apareció allá Cuando Elizabeth Estaba encinta Y No sentía movimiento De ese efecto Pero cuando Tuvo la salutación De María Dice que Aquel niño En ese instante Recobró vida Saltó Recibiendo el Espíritu Santo Directamente ahí Eso lo dice la Escritura No lo digo yo Y Necesariamente Vemos que Dios Llama la atención Del individuo Con algo Sobrenatural Allá Porque Había mucha gente Séptica Y esta ángel A quien se le apareció No fue A un plebeyo No fue alguien Del vulgo O un Como dijimos aquí Un pata en el piso No Se le apareció A un Sacerdote En el templo Oye hermano Que otra cosa Podía esperar Ese hombre Que se apareciera Ahí en el templo Que se le apareciera El diablo Con los cachos Y con el tridente Eso es lo que Esperaba que se manifestara Ahí No hermano Yo no estoy esperando Ver al diablo No El señor Lo reprende Y lo manda A lugares secos Yo estoy esperando Ver la gloria De Dios Manifestada En este tiempo Y este hombre Ahí Este sacerdote El ángel Estaba ahí Y el ángel Estaba diciendo Lo que iba a acontecer Y el hombre Estaba como que Lo creo O no lo creo Y el ángel Y el ángel Le dijo Por cuanto Dudaste De la palabra De Dios Quedarás Sin habla Hasta el día En que el niño Nazca Y le pondrás Por nombre De Juan Más nada Y se fue el ángel Y el hombre Quedó mudo Pablo Vea Pablo Era un hombre Igual que tú Igual que yo Pero como tú Y como yo Hemos oído Ese relato De este ángel Que se le apareció A este profeta Pablo En virtud De lo que Él había recibido Allá Aquel día Él no estuvo En Pentecostés Pero él Tuvo su Pentecostés Ve Él no estuvo Allá con el grupo Pero él Tuvo su Pentecostés Cuando él Recibe La verdadera Palabra de Dios Revelada Porque ya Él había sido Instruido Él había Correctamente Conforme a la Escritura Él sabía Por donde venía Todo Pero él nunca Había tenido La experiencia De tener Un Pentecostés Pero cuando Lo tuvo ¿Quién Pudo sacar A Pablo De lo que Ya Dios Le había dado? Nadie Entonces Él sabiendo Que Allá sucedió Aquí Dios Lo unge Para Que a través De un ángel Terrenal Óigalo Un ángel Terrenal Dios Hablar Hablar a través De ese ángel Terrenal Y sucediera Lo que sucedió ¿Para qué? Para manifestar La gloria De Dios Para que la gente Le dé la gloria A Dios No para que la gente Se equivoque Y empiece a adorar Al hombre Ay Que él es el que Tiene el don No hermano Si hay alguien Que tenga alguna Manifestación De Dios Y la gente Lo empieza A inflar Mira hermano Eso le hace Daño al hombre Porque Dios Quiere Que le den La gloria Es a él Yo no soy Nada Ni soy Nadie Lo que sí Es que estoy Establecido En las escrituras Y consciente Del compromiso Que Dios Me ha dado De que su palabra Tiene que ser Predicada Tal cual Como es Hoy presente Esos ángeles Administradores Vienen para Hablar la palabra Y en su momento Dado Dios manifiesta Algo sobrenatural Para Reflexión De las personas Que están oyendo Porque tienen que creer Conforme a las escrituras Si no está en la escritura No los crea Pero hoy presente Tiene que estar manifestada Toda la gloria De Dios Y esa manifestación De esos dones Tienen que estar En la iglesia Porque allá Vemos que en Antioquía Ellos tenían profetas Tenían maestros Pero mire lo que viene Dios a hacer A través Del llamado De los hombres Dios El Espíritu Santo Llamando a estos dos hombres A Pablo y a Bernabé ¿Para qué? Para el trabajo De evangelismo Para el trabajo Que lo había llamado ¿Para qué te ha llamado Dios a ti hoy? ¿Para qué Dios Está gastando La garganta De los predicadores Cuando tú oyes Que se está haciendo El llamado Que tú tienes que venir A los pies de Cristo Y ser arrepentido Y buscar de Él Para que Él pueda entrar A ti Y buscarte Por esencia Es Él el que te está llamando No soy yo Yo simplemente soy un instrumento Una trompeta Que Él suena Terrible hermano Es terrible Pero es una realidad Él Él Y solamente Él Es el que lo ha hecho Bueno hermano Y entonces vemos Cómo Pablo sabía Por el Espíritu Santo Que estaba en él O yo sé hoy Lo que el Espíritu Santo Me revela a mí ahorita Para que seas predicado Para que salga A través De estos medios de comunicación Y te sea de beneficio Para ti Porque ese ángel Le dijo de una vez A este ángel terrenal Que dijera la palabra correcta Y él la dijo ¿Por qué Pablo Dijo lo que dijo? Porque hermano mire Allá También hay Otras Manifestaciones De lo sobrenatural Allá en la antigüedad La hubieron muchos Cuando Un profeta Cegó a todo un ejército ¿Ve? Cuando un profeta dijo No lloverá Sino por mi palabra Y no llovió Gloria de Dios No del hombre Gloria de Dios ¿Por qué? Porque él era ese ángel Terrenal Que Dios estaba usando Para que la palabra saliera Como hoy yo Aquí como un ángel Como un profeta Estoy predicando La palabra profética Para que salga para allá Y sea de beneficio Para ti Y te haga reconocer Que la gloria Tenemos que dársela Es a él A él es que tenemos Que darle la gloria Porque yo soy Un ser inútil hermano Sin Dios Pero cuando yo me dejo Instruir Me dejo que él sea El que ponga La palabra oportuna En mis labios Hermano Eso te va a ayudar Eso te va a sacar De esa condición En que estás Y te va a demostrar Que hay ángeles Hoy presentes Que Dios está usando Que Dios va a usar Ahí hay personas Que van a tener Manifestaciones Sobrenaturales Dones Porque los dones Son sin arrepentimiento Pero cuando aquel don Es ordenado Conforme a la escritura Porque aquí en la palabra Está Cómo es que tienen Que ser Manifestados los dones Y cómo es que tienen Que trabajar Qué es lo que tienen que hacer Si un don viene A un hombre Y el hombre Empieza a hincharse Como un sapo Eso no sirve Si no vayan Pregúntele a Balaam Balaam se equivocó Pero Dios lo trajo Al capítulo Él quería maldecir A Israel Pero de sus labios Salía una bendición Porque es que Yo no voy a decir Aquí lo que a mí Yo quiera Hermano Entendamos Cuando Dios va a mostrar Algo Sobrenatural Tiene que haber Un beneficio ¿Para qué Dios Va a mandar una lengua Extraña En medio de un grupo De hermanos Y aquello Es una Alacalacalacalacalacalacalacalacalaca Y no hay un intérprete ¿Qué dijo Pablo? Si no hay intérprete Calle ¿Ve? Si no hay intérprete A mí no me culpe O que dice O pida a Dios Que le dé Interpretación ¿Ve? Dios tiene Las maneras Causantes Para que todo Ocurra Porque Él es el que Causa todas las cosas ¿Ve? Y aquí vemos a Pablo Porque Lo que te estoy diciendo Es que allá también Hubieron un sobrenatural Y vemos a un profeta Que Por no medir Su ¿Cómo dijimos? La fortaleza que hay en él La virtud que había en él Dice que Salieron al encuentro Y aquellos niños Se burlaron de él ¡Viejo calvo! ¡Viejo calvo! Y dice que Él se volteó Y la palabra Que salió La palabra profética Salió Palabra de maldición Y vemos otro caso Cuando Aquellos Soldados Fueron Mandados Por el rey Vayan Búsqueme ese profeta Y tráiganmelo aquí Y los soldados Ustedes saben que los soldados Son orgullosos Soberbios Se creen que tienen Que porque tienen una pistola Y porque tienen un rango Y porque tienen 50 o 100 soldados Al lado de él Se creen que son Más que Dios Mire Cualquiera que oiga esto Que esté en la milicia Entiéndalo Ustedes están ahí Porque Dios ha permitido Ustedes tienen esa jerarquía ahí De general De comandante De teniente De sargento De lo que sea Es porque Dios Te lo ha permitido Tú tienes respaldo De Dios Para eso Pero no te equivoques No te vaya a pasar Como le pasó a esta gente Porque ahí vemos como Este profeta Cuando ellos vinieron Aquí está Elías Si yo soy Elías ¿Quién me busca? Mi rey te manda a llamar Y él sale Si yo soy profeta De Dios Que descienda fuego Del cielo Y huácata Los quemó Y volvió a pasar La segunda vez O la soberbia Del hombre Tanto del rey Como de estos soldados Que creían Que eran La última Pexicola Se creían Que eran los dueños Del mundo En ese tiempo Como hoy Se creen dueños Del mundo No hermano Tú amigo Gobernante Si llegas a oír Alguna vez Esta cinta También Tú estás ahí Por la misericordia De Dios Dios te escogió Para estar ahí Sea rey Sea gobernante Sea primer ministro Sea lo que sea Todos están Porque Dios Lo ha permitido Que yo estoy aquí Porque me eligió El pueblo Un momentico Vamos allá ¿A qué dice La escritura? Vamos ¿Qué dijo Jesucristo Acerca de eso? ¿Qué prometió Jesucristo? ¿Qué dijo Él? Cuando estuvo Frente a Pilato Pilato le hacía Preguntas Y él callaba La boca Y Pilato le dice No sabes tú Que yo puedo Darte la libertad O te puedo Condenar Y él abrió Sus labios En amor Y ternura Y le dijo No te hubieras Postestad Sobre mí Si no te fue De dada Del cielo Mano Terrible Ese hombre Esa palabra Lo compugió Y se echó Para atrás Porque él Nunca hubiera oído Una palabra Como esa Ve Lo dijo Él Pero después Vemos aquí Como Pablo Creo que fue Pablo Que lo estableció Pablo Inspirado Estableció Escribió Y dijo Que teníamos Que estar Sujetos A nuestros Gobernantes En lo que Respeta A todo Lo correcto ¿Ves? Porque ellos Están puestos ahí Para juzgar Al malo Y para Bien De los que Obedecen Para eso Están Que hacen Tracaleros A mí no me Esté diciendo Eso A mí no me Interesa Si son Tracaleros Eso Es allá Ellos Con Dios Aquel día Que se abran Los libros Y nadie Va a poder Engañar A nadie Hermanos Ahorita Te pueden Engañar Y te Cállese La boca Te pueden Mándate A callar La boca Y si no Te pegan Los ganchos Y te meten Tres Trancas Y te Te meten Un calabozo Lo pueden Hacer Pero hermanos Aquel día Cuando se abran Los libros Toda No se preocupe Que te están Extorsionando Están haciendo Lo malo Haz como Dice la palabra Que Que la Pérdida De su bien Y lo sufrieron Con gozo Pero si te están Haciendo Te empiezas A quejar Vas a ser Como Israel Que murmuraron Y miren Murieron todos En el desierto Yo no quiero morir En esta tierra Por estar renegando De lo que Dios Ha establecido A través del tiempo Con estos hombres Que has puesto aquí Como gobernantes Que están en inminencia Dejenlos quietos Ores por ellos Porque así me manda La Biblia No a pelear Con ellos No nos equivoquemos Hermano Pablo no estaba Equivocado Pablo sabía Que tenía Poder de Dios Porque en él Se manifestaba La gloria de él Porque él estaba Rendido ante la presencia De Dios Porque él sabía Que había sido Enseñado correctamente Conforme a la ley De Moisés Conforme a los mandamientos Él estaba Establecido correctamente Pero él no tenía La manifestación De los experimentos De experimentar Esa experiencia De estar con Dios Y cuando la tuvo ¿Quién le podía Callar la boca a Pablo? Nadie Pablo comenzó A disfrutar de las bendiciones De Dios Y cuando era el momento Y cuando era el momento De decir tal cosa Lo decía Cuando había que reprender A alguien Lo reprendía Pero cuando había Manifestar esta gloria Como la manifestó Dios a través De él aquí ¿Qué le dijo? Mire cómo le dijo Cómo le discernió El discernimiento Que vino a Pablo Es el discernimiento Que tenemos que tener Hoy presente Para saber Cuando callarnos la boca Y cuando hablar Hermano Porque hay personas Que lo que hacen Es puro hablar 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 Y lo que hacen Es entorpecer La obra de Dios Ese individuo Lo estaba haciendo Y por eso Pablo tomó La autoridad Del Dios del cielo Y le dijo Te encararás Mudo Y sucedió ¿Por qué? Porque lo dijo Pablo No Porque él le dio La gloria a Dios Porque él entendió Que él tenía La representación En ese momento De los cielos Lo respaldaban Él sentía eso En todo su ser Como hoy presente Hermano Cada cristiano Tiene que tener El respaldo Del cielo Del Espíritu Santo Tú tienes que saber Que está dentro de ti No puede estar En esa duda Que sí Que no lo tengo Que sí lo tengo No Tiene que estar establecido Una norma correcta De que tú tienes Ese Espíritu Santo Ya basta De juego En este tiempo Hermano Ya basta Aquí Pablo Le demostró A este incircunciso Le demostró Incircunciso De la palabra Pero le demostró Que él Tenía Representación De Dios Y le mandó A callar La boca Y dice la Escritura Hoy Hoy para nosotros Dice la Escritura Que es necesario Usted sabrá En lo demás Que dice la Escritura No la voy a decir Porque si somos Creyentes Debemos saber Que continúa Esa frase ¿Por qué hermano? Porque Pablo Estaba reconociendo Que él Tenía una representación Que él tenía Que divulgar Esta palabra Pero ¿Cómo quieres tú? La gente quiere tener El poder de Dios Pero sin Sin obedecerle Sin cumplir Lo que él le está pidiendo Quieren el poder De sanidad Quieren el poder De esto El poder de ser transformado Pero ¿Yepi? ¿Qué estás haciendo hoy presente Para tu poder Decir que Dios te dé eso? ¿Cómo te lo va a dar? ¿En desobediencia? No ¿Hablando mal de tu hermano? No No perdonas a tu hermano ¿Tú crees que Dios Te va a perdonar a ti? Estás equivocado Pablo entendió Que él estaba Correctamente con Dios Alineado con él Y él sabía Que si él decía eso Dios lo iba a hacer Y él estaba Ciertísimamente Que había que cerrarle La boca a ese individuo Y se la cerró ¿Por quién? ¿Quién habló? Los labios de Pablo ¿Pero inspirado sobre qué? Sobre el poder De la gloria De Dios Porque él estaba Interrumpiendo Ese individuo Estaba siendo mofa De la palabra de Dios Que estaba siendo Predicada A una persona Que necesitaba conocer Para que pudiera Entrar al trono De la gracia de confianza Y poder ser salvo Había un estorbo Y tuvo que ser callado Hoy Hoy presente Tiene que estar Sucediendo lo mismo Hermano ¿Pero cómo? Si es que yo te quiero Callar la boca O tú me quieres Callar la boca a mí Porque te digo la verdad Por eso es que ¿Qué poder te va a dar a Dios? ¿Cómo te va a dar a Dios El poder a ti? Si tú no perdonas A tu hermano ¿Cómo te da poder? Tú no amas A tu hermano Tú no amas A tu prójimo ¿Cómo crees tú Que Dios te va a dar poder Como se lo dio a Pablo En ese momento Cállate la boca ¿Cómo te lo da? ¿Cómo? Si es que ya Tú estás usando El poder Que tú crees Que tienes Que tú crees Que es tuyo Porque se enseñorean De la ley Y creen que son Un pastor A veces se cree Que porque tiene Más daño En el Evangelio Y puede mandar Que todo el mundo Le tenga rabia A una persona Piensa que ese Es un poder Mano Ese es un poder Pero del diablo No de Dios Pablo estaba ahí Y reconoció Que lo que él habló Se cumplió ¿Por qué? Ya lo había experimentado Hace rato Pero ¿Cómo derrama Dios el poder Sobre muchos individuos Hoy Cuando existe Tanto odio Rencor Orgullo Ah no Nos conviene Estar a cuenta Con Dios Esa sería La gran realidad Que tenemos que Tener nosotros Presente Tenemos que estar A cuenta con Dios Para que cuando yo Diga alguna palabra Conforme al beneficio Para el pueblo Porque él mandó A callar la boca De este hombre Porque había un beneficio Para un pueblo Que estaba oyendo Hermano Este hombre Este rey El hombre no le dio La gloria a Dios Y estaba menospreciando Un pueblo Y mire Murió Más bien Pablo Estaba siendo suave Con él Suave Oye El ángel El ángel Fue suave Con 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 Zacarías Pero Elías No fue suave Con esos Que fueron A buscarlo Elíseo No fue suave Cuando maldijo Aquellos Pero no es una cosa Para repetirla Para sentirse Ogulloso No Eso fue escrito Es para que nosotros No hiciéramos Lo mismo Por eso es que dice Que la Biblia Es para nuestra Admonición Y enseñanza Para que esos errores Ese error que cometió Sansón De andar pegándole El ojo A las moabitas No lo hagamos Nosotros Hoy presentes Ve Esos errores Que se cometieron Como hizo Jacob Que era engañador Que ya nosotros No seamos engañadores Te estás dando cuenta Cada uno de ellos No debemos ser mentirosos Porque Abraham Dios lo reprendió Ve Cada uno Para que Quedó escrito Para nuestra enseñanza Para que normalmente Nosotros podamos Allegarnos con toda confianza Como hizo Pablo Aquí Que cuando él habló La palabra Aquello sucedió Pero Vea Todas las características Que tenía este individuo No era nada Afable Lo que había Sobre ese individuo No era nada agradable Era algo Espelunante Pero él se sentía Orgulloso De practicar eso Y por eso es que Él Interfería Con la palabra De Dios Pero Dios No se queda Con nada Bueno Cuando nosotros Pensamos a comprender Que Dios No se queda Con nada Usted se dará De cuenta Que cuando La gloria de Dios Hace manifestarse Él tiene que conseguir Un vaso limpio Vaso lleno Con su Espíritu Santo Porque él Tiene que actuar A través de él Pero a donde Lo consigue Hoy presente Hermano La gente está Empeñada Es en tener más Tener más Tener más Tener más Tener más Sea monetariamente Sea Este Intelectualmente Pero espiritualmente No quiere entender más Dios Tiene Viene de estos tiempos Rompiendo los paradigmas La monotonía La costumbre del hombre Hermano Si El ir a la iglesia Mucha gente Lo convirtió En una monotonía Mucha gente Piensa que por ir A la iglesia Van a ser salvos Y están equivocados No vas a ser salvos Por ir a la iglesia Si tú vas a la iglesia Simplemente a calentar La silla No vas a ser salvos Que él ¿Cuál es la manera Que tú yendo a la iglesia Vas a ser salvos? Cuando tú entiendas Que Tú eres Un adorador Este profeta Enviado A esta última edad Que ya partió Él en muchos mensajes Hizo énfasis Si la gente Supiera La gran virtud Y necesidad De adorar a Dios Me está oyendo De adorar a Dios No dice De escuchar a Dios Dice De adorar a Dios ¿Por qué? Porque si ustedes Entendieran Que Lo principal De un servicio Es la adoración ¿Por qué? Porque la prédica Muy buena Muy buena la prédica En los himnos Que canten Los hermanos especiales Muy buena Pero Lo que tú le das A Dios ¿Qué es? Es la adoración Por eso es que Usted no ve que Se adora Es al principio Del servicio Se lee la palabra Y viene la adoración Pero ¿Sabía usted Cómo se obtiene La adoración? ¿Era necesario? Vamos allá Vamos allá Vamos a la palabra Vamos allá Recordemos ¿Cuándo? Allá en el pozo Cuando el Señor Se contraron Con la samaritana Y él entabla La conversación Con ella Y ella Y ella le dice Le dice al judío Que el Señor Jesucristo Se identificaba Como judío Ustedes dicen Que es adorar Allá en Jerusalén Y nosotros Decimos que Adorar aquí Y el Señor La corrigió Enseguida No es la adoración Allá No es la adoración Aquí Sino Que vendrá El tiempo Cuando los Verdaderos Adoradores Le adorarán En espíritu Y en verdad Ahí si bien Ella nombró Dos Jerusalén Y el monte Donde estaban ellos Dios Dios los llevó Espiritualmente ¿Y quiénes son Esos adoradores Que adoran En espíritu Y en verdad Son aquellos Como Pablo Que reconocieron Que en Pentecosté Estaba en ellos Por eso es que Usted no puede ser Engañado Por eso es que Usted no puede Ay yo no sé Si tengo El Espíritu Santo Mire Sacúdase ese demonio Otro demonio Que carga la gente Metida Se ora por ellos Para sanidad Y después vuelven Al otro día Hermano Sigo Que vengo a orar Porque me sigue doliendo ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu fe? Es la fe tuya No es la fe del pastor No es la fe de la iglesia Es la fe tuya Si ya se te oró por ti Se te dijo Lo que tienes que hacer Hazlo Más nada Es lo que Dios Está requiriendo Para hoy presente Es terrible Pero que Hay veces Que hay que Decirle a la gente Para que saque Las cucarachas Que el diablo Le meta aquí en la cabeza Tú no eres nada Tú no vas a ser salvo Tú no vas a ser sano Sáquese esa cucaracha De la cabeza Échele vaigón ¿Usted sabe cuál es el vaigón? Su palabra Su Espíritu Santo Échele Para que usted vea Que él tiene que irse No dice la palabra Resistida al diablo Y huirá de vosotros ¿Lo dice o no lo dice? Ah, pero ¿qué pasa? La gente no lo quiere creer Entonces, ¿por qué? Se pone a cuchichea con él Cuando usted dice Ay, me duele la cabeza Me sigue doliendo la cabeza Te vas a morir del dolor de cabeza Hay que enterrarte Es más, ella va a morir Para la funeraria Para que te hagan La una y una vez Porque te vas a morir Del dolor de cabeza No, no confiese más eso Diga, yo estoy sano Yo estoy libertado Por la sangre de Cristo Jesús Que derramó Ayer en la cruz del Calvario Esa sanidad es mía Más nada ¿Ves? ¿Por qué? Ah, no ¿Hasta cuándo va a hablar usted El idioma del diablo? Cuando usted confiesa Que sigue con su malestar Usted está hablando El idioma del diablo Y nosotros tenemos que hablar Es el idioma del Espíritu Santo Pablo habló El idioma del Espíritu Santo Aquí y mandó a callar al diablo ¿Por qué? Mire, mire lo que le dijo Mire, en el 10 1310 dice Oh, lleno de todo engaño Y de toda maldad Hijo del diablo Le dijo Pablo lo discernió Lo escaneó ¿Con qué? Con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Le dio autoridad a Pablo Para hablar lo que tuvo que hablar ¿Ve? Por eso que cuídese Cuando el Espíritu Santo Este hablando Porque usted tiene que creerle a él Porque si usted no le cree Después le costará Arreglarse con él Porque cuando él habla Tiene que ser reconocido Tiene que haber Una igualdad del hombre Con él Oh, hermano ¿Cómo es eso? Sí Una igualdad del hombre Con Dios ¿Cómo? Creyendo Pablo Pablo era Pablo Un hombre ¿Cómo es que un hombre Le iba a callar la boca A otro hombre? ¿Cómo? Hoy en día se la callan ¿Sabes cómo? De repente le mete un solo manazo Y le huela todos los dientes Y le cayó la boca Naturalmente se la cayó O agarró Y lo agarraron Y le puso un tiro Y le cayó la boca a la persona Pero Pablo no hizo eso Pablo sabía Que él estaba incorrecto Y que estaba poseído Por algo que no Que no tenía ni fuerza Ni son Para la gloria de Dios Hermano Eso es lo hermoso de Dios Y ve ¿Por qué? Había necesidad De anunciar el evangelio A otra vida Había necesidad De que alguien sea sano Y hay que reprender al diablo Y el diablo se va Pero él vuelve otra vez Mire Este hombre dice Que quedó Por cierto tiempo ¿Cuánto tiempo? No sé Pero allá se supo Que duró los nueve meses El embarazo O por lo que le faltaba Porque ya Elizabeth tenía Cierto tiempo Cuando eso sucedió ¿Cuánto fe? No sé Yo no me voy a poner A buscar eso Sé que sucedió Y aquí también sucedió Y hoy hay promesa Para nosotros De que eso va a volver A suceder Porque es necesario Que suceda No hay manera De escaparme No es que yo quiera Hacerme Ah Yo soy el mejor No Yo no soy nada Es cierto Ese despojo Que estoy por ahí Ese soy yo Pero Ese despojo Que estaba por ahí Dios lo agarró Dios me agarró así Mire Yo era un despojo Y Dios me agarró Y me empezó Me sacudió Me quitó Lo que me tenía que quitar Me agarró Me empezó a limpiar Me empezó a A poner en orden Y Me tiene hoy Para el servicio Este pañuelo Está haciendo su servicio Este Siervo inútil Está aquí Para el servicio De Dios Cada uno de nosotros Tenemos que estar En la misma condición Estar dispuesto Disponible Para lo que Dios Quiera hacer Con nosotros Pero Dios Está buscando Esos hombres Por eso que Él ha hecho El llamado A la oración En este tiempo ¿Por qué? La gente quiere Puro oír Predicar Puro oír A la iglesia No quieren orar La gente No quiere orar Y si quieren orar Quieren orar La repetición Continua Todo el tiempo Que esto Que aquello Que lo otro Que la caragota Que el gas Que la luz Que el esto Que lo Las tonterías Las tonterías Tonterías De este mundo No hermano La gran Oportunidad De hoy Que Dios Nos ha dado De que a través De este ministerio No del hombre Ministerio de Dios Él nos ha hecho El llamado A la oración Es Para un solo Propósito Que eso Que está Prometido Para esta edad Presente Para hoy Ahorita aquí Es que eso Se derrame En medio De su pueblo Y la gloria De Dios Se ha manifestado Y Poco tiempo Nos quedaría Para la transformación E irnos De esta tierra Pero La gente Quiere la transformación Sin pagar El precio No se puede Usted no va A llegar allá A las rampas Del cielo Primero Que aquellos Que están Haciendo El sacrificio Porque es que Yo soy El manda Manda No No somos Nada Cuando un pastor O un cuensea Dice que Nosotros somos Los verdaderos Y no ama A su hermano No tiene compañerismo Con su hermano Mire Ese discurso Está un poco Extraño Pablo El discurso Que estaba dando A él Le era extraño A este hombre Y este hombre Estaba saboteando Y vino Pablo Y lo puso En su sitio Por medio Del Espíritu Santo A través de Pablo Lo puso En su sitio Dios También va a tener Que hacer lo mismo Hoy Por eso Cuando yo hablo De estas cosas Es verdaderamente El profeta Enviado Para esta edad Gentil Esta edad Del odisea Él lo dijo Por cuanto No se quieren unir Por cuanto Él acusó A todos Los líderes Yo acuso A todos Los líderes De esta edad Por no unir Al pueblo Esa es una condición Que está hoy presente Y él la denunció Él le dijo Delante de Dios Yo los acuso A ustedes De no unir Al pueblo Él lo dijo Nadie le puso Cuidado Siguieron En sus afanes Siguieron Siguieron Construyendo murallas Siguieron Este es lo que Dios me ha dado Mira Mira la grandeza Que Dios me ha dado Y tengo mil ovejas ¿Cómo que tienes Mil ovejas? Uh Tú pagaste por ella En la cruz del Calvario Ve Que tienes mil Falacias Palabrerías Más nada Eso no tiene otro nombre Ve Pero Este profeta Los acusó Y este mismo Profeta dijo Allá Cuando él estuvo en vida Quedó grabado En los folletos Él dijo Él hizo la acusación Pero después También dijo Otra cosa Él dijo Por cuanto no lo quieren hacer Será Obligado Será Forzosamente No es que nos van a agarrar Y nos van a poner frente a frente Para que nos besemos No, 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 no Aunque Dios lo pudiera hacer Pero la manera Esa manera Es la más La menos indicada Para ser manifestada Es más fácil que Yo te ame Como dice mi pastor Mi pastor hermano Pablo Medina Él dice una frase muy hermosa Él dice O tú me amas como tu hermano O me tienes que amar como tu enemigo Por reo, por fan Tienes que amarme Cuando mi pastor dice eso Yo digo Oye, yo me gozo Porque es verdad hermano Tú me tienes que amar Yo te tengo que amar a ti Como mi hermano Pero si no te amo como mi hermano Porque no te paso Porque no te paso de aquí Te tengo que amar como tu enemigo Me tienes que amar como tu enemigo Imagina Porque tienes que amarme Porque yo soy tu prójimo Y si no lo cumple Estás mal Si yo no lo cumplo Estoy mal Ve No es necesario Como hizo Pablo aquí Es necesario que se calle la boca Porque yo tengo que seguir Predicando el Evangelio Así de fácil Ve Y por qué forzosamente De qué manera va a ser forzosamente Él dice Por medio de la persecución Del pueblo Nos va a llevar a unirnos Porque No A mí no me va a perseguir Oiga A mí no me va a perseguir Alguien que no conoce Del Evangelio La persecución Es más grave Porque la persecución Va a ser Los que nos adversan Este que estaba Adversando a Pablo Aquí Ellos habían experimentado Que Herodes Los perseguía Los fariseos Saduceos Y erudianos Los perseguían Los que le daban La instrucción A Pablo Para que persiguiera El pueblo Eran Eran Religiosos El gobernante Quiso hacer algo chistoso Y le salió Lo roto por los cosillos Porque Dios Lo Lo exterminó Por meterse Donde no debía meterse Ve Cada quien En su A lo que Dios Lo ha llamado Por eso que si usted Es un predicador Y anda con la Politiquería Sálgase de ahí Y no predique Quítese de ahí Vaya y póngase Un Vaya y búsquese Una pancarta Y váyase A campaña Al político Que usted quiere Pero no agarre El púlpito O no involucre A los miembros De la iglesia En un partido político No lo haga Porque el único Partido político Que tenemos nosotros Se llama Jesucristo Y nosotros Votamos por él Y ganamos Es más No hemos perdido Una Desde que él murió En la cruz del Calvario No hemos perdido Una Todas las hemos ganado ¿Por qué? Porque es vida eterna No es Una bolsa de comida No es Un beneficio Monetario No Es vida eterna Lo que hemos conseguido Por eso que hermano Tenemos que Estar A cuenta Con Dios Con respecto A todo lo que Dios Está derramando Hoy presente ¿Por qué? No hay manera Por la cual Usted Pueda llegarse A Dios Que no sea Por lo que Él Ha establecido Por el ordenamiento Que le ha dado El predicar Su palabra La fe La fe viene Por el oír Usted oye Que la predicación De la palabra Oye la palabra De Dios De Dios Entra a ti Hay un ordenamiento No hay manera Mira aquí no van a llegar Como 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 un refrán Que dice la gente Aquí este cayó De paracaidista Y cayó aquí No Aquí no van a caer Paracaidista Aquí todos Tenemos que entrar De la misma manera Que entró el primero Por medio De la sangre No hay otra manera Aquí ninguno va a entrar VIP Yo voy VIP Porque yo soy El nieto de Dios Dios no tiene nietos Jesucristo No tiene nietos ¿Ves? Pongamos mucho cuidado Porque La oposición Que nosotros Podamos tener No es nada Delante de la gloria Que Él Nos ha dado A nosotros No pierde el tiempo En pleito En discuta Dice la Biblia Que Que atendamos A nuestra salvación Con temor y temblor ¿Ves? Ese es lo que nos conviene No está pendiente De las peleas No, no, no Apeguémonos A lo que la palabra dice Apeguémonos A lo que el Espíritu Santo Revela A lo que el Espíritu Santo Habla Porque el Espíritu Santo Hoy Sigue Hablando Aquel pueblo Que tiene visión Profética El Espíritu Santo Seguirá hablando Continuamente Porque es un lidiar Cada día de Dios Con nosotros Por medio De su Espíritu Santo Hablando también Por medio De los dones Para llamar La atención Del pueblo Para ayudar Al pueblo ¿Ves? No para guiarlo Para ayudarlo Porque el que tiene Que está guiando Al pueblo Es el Espíritu Santo Así que Estamos agradecidos Sabiendo que Todo Todo está En las manos De Él Nosotros descansamos En Él Y somos de Él Así que Dios me le bendiga Hermano Este tiempo Va a pasar Rápido A veces Uno deseara Que fuera el tiempo Un poco más Pero Es necesario Que sea así Porque Cada individuo Va a tener Su encuentro Con Él Como lo tuvo Pablo Si lo estás anhelando Por eso es que La salvación Dios no te va a obligar Dios Te la va a presentar Ahí está En la mesa Aquí está Te presenta Este es el plan de salvación Su palabra Es esta Por eso es que Lo principal Que hay que hacer Que cada individuo Entienda Que la palabra Es la verdad Mientras la persona No entienda Que la palabra De Dios Es la verdad No le va a hacer Ningún efecto Una persona Para ser sana No es porque Yo tengo un don De sanidad No humano Yo simplemente Debo ser Un estimulador De la fe Eso si soy Y seremos Y somos Estimuladores De la fe Para que aquella persona Entienda que Dios lo hizo en otro También lo puede hacer en él Pero es por la fe Que él tiene Y la salvación Igual Yo no puedo Dios no va a obligar A nadie A que sea salvo Dios simplemente Te presenta El plan de salvación Y si tú eres Simiente de él Vas a despertar De lo contrario Herodes no fue salvo ¿Por qué? Porque No le dio No quiso Darle la gloria A Dios Yo no tengo Culpa de eso El otro Ladrón en la cruz Se le presentó El plan de salvación Él lo vio Y Lo despreció Y como Yo hablaba De que Hay un relato De cuando Abraham Lincoln ¿Sabes que? Habían guerras civiles Y reclutaban A los jóvenes Porque yo hablaba De ejército Y hubo un joven Que cuando escuchó La plomazón Y la broma Se atrincheró Y no hizo nada Desertó Cogió para atrás Mami Y entonces Lo agarraron Preso Y sabe A una persona Esa Por traidor Juicio de guerra Es muerte Es jurista Y así fue Lo sentenciaron A muerte Y un amigo De él Sabiendo La condición Del amigo Le digo Amigo No Tú sabes Que me dio miedo Pero bueno Ya sí Me queda morir Porque Claro Parejo como traidor Porque tenía que echar plomo Y no echar plomo Y la broma Él estaba consciente De lo que había hecho Y el amigo le dice Chico Pero yo voy a hablar Con Abraham Lincoln Para que Yo lo conozco Para que Para que te exonere Para que Oye No fue culpa tuya Fue el nervio Y la broma El amigo se fue Le quedaban seis días Para morir Sentenciado Para la horca Bueno Y este amigo Fue allá Que Abraham Lincoln Y Abraham Lincoln Le presentó La condición La circunstancia Que Que llevaron a este joven A cometer ese error Y dice que Abraham Lincoln Se conmovió De que otro Intercediera por él Y llegó Y le firmó En un papel simple Que Yo perdono a este joven Por los actos cometidos Firmado Abraham Lincoln Y el hombre se fue Con ese papel en la mano Cuando él llega allá A la cárcel Faltando dos días Un día Amigo Oye Que pasó chico Mira Aquí tengo el papel ¿Cuál papel? El que me firmó Abraham Lincoln Tu perdón No chico No vengas a burlarte Tú mío Mira que mañana Mañana me muero Mañana me van a buscar Y tú vas a venir A burlarte mío Aquí diciendo Que Abraham Lincoln Te firmó un papel No chico Tú estás Andaba Andaba Así la otro Andaba Tú crees que Jesucristo Me va a perdonar a mí Con tantas maldades Que yo he hecho Con esto Con aquello Jesucristo murió Por ti en la cruz del Calvario Amigo El único pecado Imperdonable Es la blasfemia Contra el Espíritu Santo Es Decir que Dios Obró algo Y tú Adjudicárselo A Satanás Más nada Del resto Todo es perdonable Pero el hombre Aquel Pero chico Mira aquí está el papel Y él se lo mostró A la gente No, no, no Usted no va a pasar para allá Si él no quiere Que usted pase para allá Usted no va a pasar ¿Ves lo que hizo el diablo? Lo cercó Para que no le llegara Ese papel Y si él se hubiese agarrado Ese papel Dice Mira Abraham Lincoln Me perdonó Abraham Lincoln Mire Lo iban a buscar Véngame a acabar ese papel Y iban a Ajá Sí, aquí dice que está perdonado Vamos a decirte la firma De Abraham Lincoln Mándeme un mensajero Para ir allá ¿Dónde está Abraham? Y si él firmó algo así Lo hubiesen contactado Pero él en ningún momento Quiso recibir ese papel Del perdón Aunque el amigo le decía Que este era Él no lo quiso aceptar Y llegó un momento En los tribunales Que tuvieron que tomar Una decisión Con respecto a eso Porque en verdad Tenía que Cuando Abraham Lincoln Se entendió Eso tenía que haber sido Perdonado ¿Por qué lo mataron? Si yo lo perdoné Yo firmé El perdón de ese joven ¿Por qué lo mataron? Y el tribunal Tuvo que hacer una sentencia Hacer una averiguación Si era verdad Que el hombre firmó eso Pero Mi señor Lo que pasa es que Ese hombre no quiso ese perdón ¿Cómo es eso? Échame el cuento ¿Cómo es eso? Bueno, el amigo fue allá Y le dijo Vete para allá Que tú vienes a burlarte mío Que me voy a morir Que me voy a ir Para el infierno Porque fallé Y el amigo le decía No, chico Estás perdonado Él murió por ti Jesucristo murió por ti Y el caballo No lo quiso recibir Él no quiso aceptar Que él era salvo Que Dios le perdonaba Todos sus pecados Y entonces Él se enferró Y que no quería Que no quería Que no quería El diablo lo cegó Y entonces nosotros Como él no lo recibió ¿Cómo? Tenemos que ejecutar La sentencia Que está sobre él Oye, pero eso sí es terrible Si es así entonces Hay que tomar Cartas en el asunto Y ya estaban los abogados Y todos los que saben De leyes Y se decretó Escrito Asiéntelo ahí en el libro Perdón no es perdón Si no se acepta Como tal ¿Ve? La persona va a ser Condenada Porque no acepta El perdón de Jesucristo La persona no va a ser sana Porque no acepta Que él es sano Por la llaga Que él tuvo allá En la cruz del Calvario Por esa llaga Nosotros fuimos sanos Si no la acepta Por ese modo Si quedará enfermo Usted morirá A ese joven se murió Porque No aceptó La Preminencia de Dios El perdón Hermano Amigo Tú que me oyes Hoy se ha presentado El plan de salvación El perdón para ti ¿Lo vas a aceptar? ¿O vas a seguir Esclavo Del diablo? Es tu decisión No la mía Así que Vamos a orar Para ser despedido Y Recuérdenos en oración Amado A todos los que estamos Encargados De Llevar la palabra de Dios Porque no es fácil Pero Con él Todo lo podemos Vamos a que nos Tu libertad Tu gozo Tu gozo Tu alegría Pleno en nosotros Porque tú lo prometiste Por eso es que El plan de salvación Se ha presentado A aquellos que no lo conocen Que están oyendo esta voz ¿Qué vas a hacer tú Con eso que se te presentó? Ven a él Y él te hará libre Ven a él Y él te sacará De esa oscuridad Ven a él Si estás enfermo Y él te sanará Pero tienes que aceptarlo A él Como el único salvador El único Que pagó el precio En la cruz del Calvario Todas estas cosas Las pedimos Padre En el nombre De Señor Jesucristo Amén Y amén Así que Dios me le bendiga Hasta la próxima Y que Dios haya podido hablarte Esperamos Que este mensaje Haya sido De bendición De corrección Y de fundamento espiritual Para su vida Estamos en el tiempo En que las águilas Predestinadas De la hora Con la visión profética Dada por el Espíritu Alzarán sus alas Y su vista al cielo Esperando el cumplimiento De la promesa Que el Señor ha dado En el tiempo final La verdadera iglesia Será una super iglesia Una super raza A medida que se acerca A él Ellos Serán tan igual A Jesús Que serán La misma manifestación De la palabra Del Dios viviente Es el tiempo De la unidad De Dios Con su iglesia Que el Señor Les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!